Pongo esto bien, de stream Así, ¿no? Vale, voy a intentar arreglar lo del volumen, ¿eh? Ahora me decís ¿Vale? Ahora, cuando estoy diciendo estas palabras Es que me vais diciendo ¿Soy mejor? ¿Soy peor? ¿Soy horrible? No, porque está todo puesto por el mismo lado Coge el audio del PC en principio Vale, ahora me lo decís Si va bien esto o no En principio, luego contra... Contra Lucky No es la primera vez que me toca Pero bueno, vamos a comentar esto Super combos de Bowser No veo el porcentaje de Bowser Así que me voy a poner 5 Ah, vale Combos de Bowser El buen buffo Ahora bien, creo... Un poco más... A ver... Cuando me digáis lo de... Más volumen algo, más volumen lo otro Decidme el micro o el juego, porfa, que si no me aún lío aquí en la cabeza Estoy pendiente de jugar la próxima y... Palancazo, palancazo, palancazo Tuve combo de Bowser Hemos descubierto algo nuevo Vale, el volumen del juego es un poco bajo, me decís Voy a intentarlo subir un poco A ver ahora De momento 16 16.000 Vale, pues voy a... 1-0 Lo voy a ir cambiando O sea, es como va No es RT esto Que cambien las imágenes Vale, pues... Estoy aprendiendo Que no, no es eso A ver, RT No Bueno, ya le está leyendo a Robby Pero realmente ambos personajes tienen un buffo De este panche Solo que Bowser Wow Eso da miedo Vale, pues en precisión Si me decís que así y tal Lo dejo así de volumen A cambiar, ¿sabes cómo es esto? ¿Sabes cómo es? Para empezar ¿Vale? Y si es izquierdo y... Vale Para... Para las fotos y todo Vale Vale, sí Bueno, jugaría ahora Ah, pues más Que estoy muy bien Vale Casi no, yo soy el comentarista O sea, yo No Voy a ir En principio ahora He subido el micro A máximo de volumen Menos Que no... Hazme caso, coño Vale Es que a ver El micro lo tengo al máximo ya Y este micro Este es bueno Y lo único que me queda Es bajar el sonido del juego Y como me estáis... Es que la cosa es eso Me están diciendo que a veces El juego se oye más A veces menos Es como lo estoy haciendo No 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 Ese die Hay otro die Intentando de link Pero no lo consigue Wow Ese fue más Da miedo Veremos un Q Va Ahora que esperar O sea Ahora que te lleva Lo de que yo como vea Juego la mía Mr.C Y luego Luego vuelvo A seguir confirmando Vale A veces más Voy a jugar yo ahora 2-0 Por ahora No, no Siéntate Y vete poniendo